Bien amigos, comenzamos con la primera fase del torneo de Photoshop fácil para novatos. La dirección, yankocero.blogspot.com Entras y das clic sobre este banner para dirigirte a la lista de los trabajos que nos enviaron los participantes. Como puedes ver son varios. Y los voy a mencionar. Sandra Quiroga, de Argentina. Gabriela Silvera, de Uruguay. Benjamín Soriano, de El Salvador. Daniel Kat, de México. Daniel Sánchez, de México. Luis Fernando Hernández, de México. J. Jampol Gamarra, de Perú. Joan Bado, de Nicaragua. Omar García Franco, de Guatemala. Pedro Enríquez, de El Salvador. Toshiro, de Perú. Luis H. Hernán, de Chile. Alexis Apolinar, de México. Ludwig Zobalbarro, de Nicaragua. Daisy R. Chila, de Colombia. Ascensión Velasco, de España. Y Oscar Mejía, de Honduras. Les hago la atenta invitación a que vengan y voten por su favorito. Aquí en este panel vas a elegir al participante que más te gustó su trabajo. Y aquí está el botón para votar. Esta primera fase va a terminar el día domingo 25 de marzo a las 10 de la noche. A partir de esa hora ya no vas a poder votar, ¿ok? Entonces los espero. La dirección, yancocero.blogspot.com Yo soy su amigo, Dani Saavedra, mejor conocido como Yancocero. Y les deseo mucho éxito a los participantes. Y a ustedes, vengan, apóyenlos, ayúdenos con su voto. Hasta la próxima.